cordial saludo vamos a iniciar la temática de esta clase número 4 que tiene que ver con las funciones químicas grupo funcional y nomenclatura de compuestos inorgánicos me voy a permitir leer piensa en la variedad de marcas de autos que existen si por ejemplo quisiera tener un auto acorde con el diseño propuesto en la marca chevrolet de seguro que no perdería el tiempo buscando en la página web de Mazda por citar este caso o en la página web de otra compañía de automóviles así como existen diversas marcas para los autos en química inorgánica existen diferentes marcas de compuestos pero no es correcto denominarlos así es decir como marcas porque existe un término propio función química inorgánica es decir que así como existen marcas para los diferentes para diferentes compañías de automóviles haciendo la analogía en la química en la química no es correcto denominar los marcas sino que reciben el nombre específico de función química inorgánica lo mismo sucede para el término grupo funcional que atendiendo nuevamente a la analogía de la marca de auto cada una de estas compañías tiene modelos exclusivos entonces cada uno de dichos modelos de autos vendría siendo el grupo funcional en la nomenclatura química inorgánica entonces fíjense en estos dos párrafos nos están haciendo énfasis en lo que es una función química inorgánica y el grupo funcional entonces de acuerdo con lo anterior viene una pregunta interpretativa en donde te dicen qué concepto podrías elaborar acerca de función química y grupo funcional es decir que de acuerdo con esta información que te han brindado en estos dos primeros párrafos qué concepto qué definición podrías tú como estudiante elaborar acerca de lo que es una función química y de lo que es un grupo funcional luego que respondas a ese interrogante en el diario de campo te brindan la siguiente información las funciones químicas inorgánicas que serán estudiadas en esta guía pedagógica son los óxidos los ácidos los hidróxidos y las sales es decir que en este periodo estaremos abordando estas cuatro funciones químicas inorgánicas iniciemos entonces con la función óxido es probable que en tu día a día hayas escuchado la palabra óxido y seguramente a tu mente se viene la imagen de algo metálico que ha sido corroído por el aire parecido a lo que observas a tu derecha fíjate esta imagen que observas aquí en esta imagen ves verdad parecen ser unos cables unos metros nunca unos cables metálicos y observamos que están oxidados cierto a veces en nuestra casa o en cualquier lugar vemos una varilla o algo que esté constituido por metales y si está de pronto con algunas características particulares decimos a mira esa varilla o ese objeto metálico se ha oxidado porque ha quedado a expensas del ambiente cierto los óxidos hacen referencia a los compuestos que surgen cuando el oxígeno se combina con cualquier elemento de la tabla periódica formando compuestos binarios es decir que está formado por dos elementos de acuerdo con esto el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno de acuerdo con esta información entonces los óxidos son aquellos compuestos químicos inorgánicos que resultan cuando el oxígeno observamos aquí es capaz de combinarse con cualquiera de todos estos elementos en la tabla periódica siempre que cualquiera de estos elementos se combine con el oxígeno formará un óxido entonces de ahí que el oxígeno sea considerado como el grupo funcional es decir el elemento o el grupo si en este caso el elemento que le da propiedades particulares a esta función química es decir el elemento representativo el elemento protagonista en los óxidos es el oxígeno entonces de esta palabra oxígeno proviene la palabra óxido listo miren la relación que se hace directamente allí siendo así los óxidos pueden ser de tres tipos atendiendo al elemento con que se combinan es decir podemos encontrar óxidos básicos ácidos y neutros lo cual queda demostrado en el siguiente mapa conceptual ya sabemos entonces que para obtener los óxidos en primer lugar se requiere la presencia del oxígeno si el oxígeno se combina con un elemento metálico se forman los óxidos básicos es decir cuando el oxígeno se combina con cualquiera de estos elementos si estos de acá abajo y estos que se ven aquí como en azul cuando el oxígeno se combina con cualquiera de ellos se van a obtener óxidos básicos ahora cuando el oxígeno se combina con un no metal vamos a obtener óxidos ácidos es decir cuando el oxígeno se combina con cualquiera de estos que están en verde aquí lo que estoy señalando se van a formar los óxidos ácidos y cuando el oxígeno se combina con los metaloides se obtienen los óxidos neutros que en la tabla periódica esta que les estoy indicando están representados por estos elementos que están como en color naranja entonces cuando el oxígeno se combina con cualquiera de estos se forman los óxidos neutros es decir que dependiendo del elemento con el que se combina el oxígeno de esa forma dependerá la formación de cualquiera de estos tres tipos de óxidos para escribir la fórmula química de un óxido se escribe primero el elemento metálico no metálico o neutro y por último el oxígeno por ejemplo aquí en este óxido básico fíjate que primero se escribe el elemento que acompaña al oxígeno y de último siempre en estos ejemplos se ha escrito al oxígeno en primer lugar se escribe el elemento ya sea metálico no metálico o neutro y siempre de último vamos a escribir el símbolo del oxígeno ya tú sabes por qué está presente este 2 aquí en el sodio porque está este 2 en el oxígeno porque está este 2 aquí en este elemento y porque este 3 en este otro ya sólo sabes porque sólo aprendiste en la clase inmediatamente anterior para nombrar un óxido se escribe primero la palabra óxido mira aquí está como una especie de fórmula luego sigue la preposición de si óxido de y por último el nombre del elemento ya sea metal no metal o metal o de volvamos a estos ejemplos de acá según esta información el nombre de este óxido sería óxido de sodio este de acá sería dióxido de carbono y este de acá sería trióxido de barrio cierto esa es la fórmula correcta en la que nosotros podemos nombrar los elementos químicos hago la corrección trióxido de boro no vale me equivoqué perdón trióxido de boro ok muy bien entonces dice recuerda que el oxígeno en los óxidos siempre va a tener como número de oxidación el valor de menos dos esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que ustedes puedan escribir correctamente las fórmulas químicas se tienen tres tipos de nomenclaturas para nombrar los óxidos que se conocen con los nombres de nomenclatura tradicional nomenclatura stock y nomenclatura sistemática y aquí en este mapa conceptual las podemos ver de forma clara entonces esta nomenclatura que vamos a emplear para nombrar los óxidos en primer lugar va a ser la nomenclatura tradicional la stock y la sistemática la nomenclatura tradicional se caracteriza porque va a emplear prefijos y sufijos recuerden que los prefijos son palabras que se escriben antes de otra por ejemplo aquí abajito puedes observar la palabra sud marino fíjate que la palabra marino tiene esta frase sud entonces esta esta palabrita al escribirse antes de otra recibe el nombre de prefijo y cuando es un sufijo lo contrario cuando esa palabra se escriba al final de otra por ejemplo la palabra es árbol si tú le agregas hito este hito inmediatamente se convierte en un sufijo entonces dentro de los prefijos que vamos a utilizar en la nomenclatura tradicional está el prefijo hipo y el prefijo per y por lo vamos a utilizar cuando el elemento esté trabajando con el menor de todos los estados de oxidación y per cuando esté trabajando con el mayor estado de oxidación se usará oso y cuando trabaja con el mayor estado de oxidación se empleará hipo en la nomenclatura esto es algo más sencillo ya que empleas esta misma fórmula que se te indicó previamente es decir indicas el nombre la palabra óxido la preposición de el nombre del elemento que acompaña al oxígeno y entre paréntesis vas a escribir el número de oxidación que acompaña al oxígeno en números romanos y por último la nomenclatura sistemática aquí también vamos a emplear prefijos como mono di tri tetra penta etsa etta octa nona deca undeca etcétera cuando vamos a utilizar estos prefijos estos prefijos los vamos a utilizar para indicar la cantidad de átomos que están presentes en la molécula por ejemplo en este caso de aquí del co2 fíjate que hay dos átomos de oxígeno entonces sería dióxido y porque significa 2 dióxido de carbono o monocarbono porque monocarbono porque se sobreentiende que aquí está un 1 cierto entonces cuando es 1 se emplea el prefijo en la nomenclatura sistemática mono miremos este segundo ejemplo trióxido porque hay 3 oxígenos trióxido de di boro cierto trióxido de di boro porque di porque hay dos boro cierto entonces esa es la forma como se emplean los prefijos en la sistemática vamos a seguir leyendo la información que está en la guía es importante aclarar que si un elemento sea metal no metal o metaloide presenta 1 2 3 4 y hasta más estados de oxidación esto va a ser directamente proporcional al número de fórmulas químicas que se forman de ese óxido por ejemplo si un elemento tiene un estado de oxidación formará un solo óxido si tiene dos estados de oxidación permitirá la formación de dos óxidos si tiene tres estados de oxidación permitirá la formación de tres óxidos si tiene cuatro permitirá la formación de cuatro óxidos y así sucesivamente entonces aquí en la guía pedagógica nos dan algunos ejemplos y el primero de ellos es el que que tiene que ver con el elemento sodio el elemento sodio su símbolo químico es NA recuerden que la razón por la cual el sodio tiene como símbolo NA es porque el proviene de una palabra que es NAVIL entonces de allí es de donde pues se toman las letras para simbolizar a este elemento químico entonces si buscamos en la tabla periódica ¿cierto? en la tabla periódica que les facilité cuando estábamos enseñando cuando estábamos abordando el tema de los números de oxidación allí se dan cuenta ustedes que el sodio pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y que este elemento va a tener un solo estado de oxidación ¿cuál es el estado de oxidación que tiene este elemento químico? el estado de oxidación que tiene es más 1 ¿verdad? entonces de acuerdo con esto y teniendo en cuenta la información previa que les vi en donde se dice que el número de estados de oxidación es directamente proporcional con el número de fórmulas químicas que se elaboran entonces para el caso del sodio como el tiene un solo estado de oxidación entonces formará una sola fórmula química entonces recuerden que primero escribimos el símbolo del elemento que acompaña al oxígeno y de último el oxígeno ya saben ustedes que esto es un óxido porque los óxidos se caracterizan por tener como supo funcional al oxígeno también recuerden ustedes que para el caso de los óxidos el oxígeno siempre manejará un estado de oxidación de menos 2 así como estuvimos explicando cuando abordamos el tema de número de oxidación de siempre en todos los óxidos el oxígeno va a ser menos 2 y ya sabemos también que el estado de oxidación que presenta el sólido va a ser más 1 recuerden ustedes como es la forma correcta de elaborar la fórmula química aquí recuerden que como los valores de los estados de oxidación son diferentes entonces se van a entrecruzar y de esa forma tendremos la fórmula química como así de la siguiente manera el 1 que está en el sodio pasaría en el oxígeno pero recuerden ustedes que el 1 no se suele escribir simplemente al dejarlo vacío se sobreentiende que ahí está presente el 1 y el 2 que está en el oxígeno pasa al sodio significa entonces que la fórmula correcta para este óxido es NA2O esta es la fórmula correcta y la voy a nuevamente escribir acá ya sin indicar los estados de oxidación para que no se vayan a enredar esta sería la fórmula química correcta que se forma del óxido entre el sodio y el oxígeno ahora de acuerdo con las nomenclaturas que observamos allí ¿qué nombres recibir? ¿qué nombres puede recibir este óxido? teniendo en cuenta la primera nomenclatura que es la tradicional vamos a enseguida escribir las demás ya es 2 y la sistemática teniendo en cuenta la información brindada entonces de acuerdo con la nomenclatura tradicional aquí utilizamos prefijos o sufijos pero ¿cuándo se van a utilizar estos prefijos y estos sufijos? cuando los elementos químicos tienen más de 2 estados de oxidación 2 o más nos damos cuenta que el elemento que está acompañando al oxígeno en este caso es el sodio tiene uno solo por lo tanto la utilización de estos prefijos y estos sufijos no se aplican en este caso cuando no se aplican estos prefijos y sufijos cuando el elemento que acompaña al oxígeno tiene un solo estado de oxidación como el caso puntual del sodio que estamos aquí analizando ¿verdad? entonces como aquí no se aplica esta cuestión de los prefijos y sufijos simplemente entonces vamos a nombrarlo en la nomenclatura tradicional indicando en primer lugar la palabra óxido seguido de la preposición de y finalizando con el nombre del elemento químico que acompaña al oxígeno que en este caso es sodio es decir, óxido de sodio sería el nombre en la nomenclatura tradicional si nos vamos a la nomenclatura de sodio entonces sería de igual forma se escribe la palabra óxido luego la preposición de el nombre del elemento que acompaña al oxígeno y entre paréntesis vamos a indicar el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno que en este caso es el sodio y lo escribimos en números romanos el 1, el número romanos se escribe de esta forma y luego viene la nomenclatura sistemática en la que vamos a indicar la cantidad de átomos que están presentes en la fórmula química ¿quién determina la cantidad de átomos? el sufijo que yo observo de cada elemento químico aquí en el caso del sodio ¿cuál es el sufijo que está presente? el 2 y en el oxígeno ¿cuál es el prefijo que está presente? se sobreentiende que ahí está el 1 teniendo en cuenta lo anterior entonces ¿qué y cómo lo escribimos? como es un prefijo significa que esto va delante de la palabra óxido entonces ¿cuántos átomos de oxígeno están aquí? ya sabemos que hay uno y cuando hay uno se inicia con el prefijo mono entonces sería monóxido seguido de la palabra óxido monóxido de ¿cuántos átomos de sodio observan ustedes allí en el tablero? observan dos entonces cuando están presentes dos átomos se emplea el prefijo tí entonces monóxido de disodio fíjense que en este caso los prefijos se han empleado tanto para la cantidad de oxígenos como para la cantidad de elementos que acompañan a ese oxígeno en este caso el sólido esta es la forma como se nombran aquellos elementos que solamente van a presentar un estado de oxidación ¿listo? para todos aquellos en la guía pedagógica también tenían el otro ejemplo que es el caso del hierro entonces vamos a vamos a abordar ahora el hierro les voy a explicar los casos en los que por ejemplo un elemento presenta uno dos tres y cuatro estado de oxidación ¿listo? y abordamos el primer caso de los elementos que presenta un estado de oxidación ahora como les mencioné vamos a abordar el caso del hierro el hierro tiene como símbolo químico Fe de forma similar al sodio porque recibe como símbolo químico Fe porque proviene de una palabra cuya raíz es férrum entonces de allí es de donde se le asigna ese elemento químico bien el hierro presenta dos estados de oxidación que van a ser más dos y más tres ¿qué significa que el hierro utilice dos estados de oxidación? significa lo siguiente recuerden lo que previamente dije que la cantidad de números de oxidación de un elemento van a ser directamente proporcionales con la cantidad de fórmulas químicas que se elaboran en este caso como el hierro presenta dos estados de oxidación significa que se elaborarán dos fórmulas químicas siendo así entonces procedamos a elaborar la primera fórmula química recuerden que primero se escribe el símbolo del elemento que acompaña el oxígeno y por último el oxígeno aquí tendríamos la primera fórmula y la siguiente sería la misma situación el símbolo del elemento que acompaña el oxígeno en este caso el hierro y por último el símbolo del buro oxígeno hagamos primero la fórmula química donde se trabaja con más dos ya sabemos que en los óxidos el estado de oxidación del oxígeno siempre será menos dos que observamos aquí que el valor del número de oxidación tanto en el hierro como en el oxígeno es igual y como son iguales entonces ya no es necesario inscribir subíndices recuerden cuando aprendimos a elaborar fórmulas químicas bien ya aquí tendríamos entonces que la fórmula química de este de este hierro con el oxígeno sería simplemente Fe sin subíndices ya sabemos el porqué para el caso en el cual se trabaja con más tres ya sabemos que el oxígeno es menos dos que sucede a diferencia de este primer caso observamos que el valor en los estados de oxidación son diferentes entonces en ese caso se entrecruzan es decir para el caso del hierro el dos que está en el oxígeno y para el caso del oxígeno el tres que está en el hierro de esta forma o de esta manera se elabora la siguiente fórmula química Fe2 o 3 fíjense que aunque ambas fórmulas emplean hierro y oxígeno el hecho de tener diferentes cantidades de átomos representados por los subíndices inmediatamente da a entender que se trata de dos sustancias o dos compuestos diferentes dependiendo lo anterior vamos entonces a escribir los nombres primero la nomenclatura tradicional simplemente voy a escribir TRA y ustedes saben que es tradicional luego sigue la nomenclatura STOR y luego sigue la nomenclatura SIS voy a escribir simplemente SIS T y ustedes saben que es sistemática lo mismo en el caso de la última fórmula clínica tenemos aquí TRA PERDÓN luego viene aquí STOR y luego SISTEM para denotar que es la SISTEMAT muy bien ahora si vamos entonces a darle el nombre teniendo en cuenta la nomenclatura tradicional para el primer caso fíjense que aquí como ya tiene dos estados de oxidación ya si se van a usar sufijos cuando un elemento químico tiene dos estados de oxidación únicamente la nomenclatura tradicional se va a tener en cuenta es a los sufijos los prefijos todavía no ¿listo? los prefijos no los prefijos comienzan a tenerse en cuenta cuando el elemento va a tener tres o cuatro estados de oxidación como en este caso el hierro tiene solamente dos estados de oxidación entonces únicamente tendremos en cuenta los sufijos eso lleva únicamente los sufijos oso para el que tiene el menor estado de oxidación y co para el que tiene el mayor estado de oxidación y esto que les estoy explicando muchachos se aplica para cualquier otro elemento que esté combinado con el oxígeno y que presente únicamente dos estados de oxidación teniendo en cuenta esa información entonces yo procedo a darle un nombre correcto a esta fórmula clínica recuerden que siempre se inicia con la palabra óxido seguido de la reposición de el nombre de la raíz del elemento que acompaña al oxígeno no voy a poner hierro sino que ya yo sé que la raíz de este elemento que lo voy a escribir es férrum esta es la raíz entonces ah perdón aquí no se escribe cuando se usan estas raíces no se escribe la preposición de sirvió que me hubiese equivocado aquí para hacer inmediatamente la aclaración entonces sería óxido viene la raíz del elemento que en este caso es férrum ¿verdad? pero simplemente escribimos férrum férrum el un lo dejamos a un lado y como yo me doy cuenta fíjense que en esta fórmula clínica el hierro está trabajando con el menor estado de oxidación cuando está trabajando con el menor estado de oxidación entonces va a terminar en el sufijo oso de esta forma el nombre de este compuesto según la nomenclatura tradicional es óxido ferroso ahora inmediatamente hagamos o escribamos el nombre de este óxido de acuerdo con la nomenclatura tradicional fíjense que en este caso está trabajando con más 3 y más 3 es el que presenta el mayor estado de oxidación de forma similar a este primer caso se inicia con la palabra óxido luego la raíz del elemento que acompaña al oxígeno en este caso en el hierro ya sabemos que la raíz es férrum pero como ahora estamos trabajando con el mayor estado de oxidación va a terminar en el sufijo hipo entonces fíjense ustedes óxido férrico y este es el óxido ferroso inmediatamente denotamos que se trata de dos compuestos diferentes y porque se trata de dos compuestos diferentes porque repito porque en este primer caso donde el hierro trabaja con más 2 entonces se va a utilizar el sufijo oso por eso el nombre es óxido ferroso para el siguiente caso donde el hierro trabaja con el mayor estado de oxidación el nombre va a ser óxido férrico porque según esta nomenclatura cuando se trabaja con el mayor estado de oxidación termina en el sufijo hipo o sea aquí inmediatamente observamos la diferencia entre estos dos compuestos aunque ambos tengan hierro y tengan oxido ahora de acuerdo con la nomenclatura esto cual sería el nombre aquí si sería óxido la preposición de ahora si la palabra hierro porque ya si estamos utilizando la palabra completa o en español del elemento óxido de hierro y entre paréntesis vamos a indicar el estado de oxidación del hierro que ya sabemos que estos y lo escribimos en el romano para el otro caso de igual forma óxido de hierro y entre paréntesis el estado de oxidación del hierro que en este caso es 3 y lo escribimos en el número romano por último tenemos la nomenclatura sistemática en la que nos piden que tengamos en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento en este caso vemos que el oxígeno tiene un solo y que el hierro tiene un solo entonces como tiene un solo sería monóxido de monohierro podría ser el nombre de este compuesto sin ningún problema algo para aclarar aquí cuando se esté un elemento cuando un elemento tenga un solo un solo átomo como en estos casos miren que el hierro en un solo átomo y el oxígeno en un solo átomo a veces no es necesario colocar la palabra óxido sino simplemente se escribiría óxido de hierro al escribir en la nomenclatura sistemática óxido de hierro estamos dando a entender que hay un solo átomo de oxígeno y que hay un solo átomo de hierro es decir cualquiera de las dos formas como ustedes lo escriban es correcto no hay ningún problema ahora pasamos acá al siguiente ejemplo donde aquí si debemos que hay diferentes cantidades de los átomos entonces sería ¿cuántos átomos de oxígeno no hay aquí? hay tres entonces se emplea el prefijo tri que sería trióxido ¿verdad? de ¿cuántos hierros hay aquí? hay dos entonces dos es di trióxido de di hierro y esta es la forma correcta en que se asignan los nombres a las fórmulas que se emplean en este caso con el hierro ahora vamos a pasar a un siguiente ejemplo donde vamos a tener en cuenta un elemento que trabaja con tres estados de oxidación y el ejemplo que vamos a tener en cuenta es el que tenemos en la guía pedagógica que habla acerca del elemento rodio ¿cierto? entonces ahí tenemos que el rodio voy a escribirlo aquí cuyo símbolo clínico es RH va a presentar tres estados de oxidación que son más dos más tres y más cuatro más cuatro esos son los tres estados de oxidación que presenta el elemento rodio ahora lo que habíamos dicho como tiene tres estados de oxidación ¿cuántas fórmulas clínicas se elaborarán? se elaborarán tres fórmulas clínicas ¿listo? recuerden que el número de estado de oxidación es directamente proporcional es directamente proporcional con el número de fórmulas clínicas que se elaborarán entonces teniendo en cuenta esta información escribimos la primera fórmula el símbolo del elemento rodio el símbolo del docino acá de este lado nuevamente y como son tres entonces aquí escribimos la tercera aquí tendría aquí tenemos las tres fórmulas clínicas que se obtienen de de cuando el rodio se contiene en el oxígeno para formar óxidos comencemos con el primer caso más dos aquí tenemos más dos y ya sabemos que el oxígeno siempre en los óxidos es menos dos ahora más tres más tres y en el oxígeno menos dos último caso más cuatro y menos dos listo bien comencemos con el primer caso en donde se trabaja con el menor estado de oxidación es necesario colocar sus índices aquí de acuerdo con la explicación que se dio cuando se explicó la manera en que se elaboran fórmulas clínicas nos damos cuenta que el valor del número de oxidación tanto en el rodio como en el oxígeno es el mismo es decir dos por lo tanto como tienen el mismo valor no es necesario definir sus índices por lo que la fórmula clínica de este compuesto queda así RHO ahora vamos a escribir aquí al lado RHO esta es la fórmula clínica la primera que obtuvimos entre el rodio y el oxígeno en este segundo caso en este segundo caso que notamos que son diferentes los autodos de oxidación como son diferentes entonces recuerden que queda de la siguiente manera queda de la siguiente manera el 2 del oxígeno pasa al rodio y el 3 del rodio pasa al oxígeno RH2O3 entonces significa que la fórmula clínica aquí es RH2O3 y la encertamos aquí en el cuadrito y para el último caso ¿verdad? aquí que tenemos el último caso sucede lo mismo aquí en donde observamos que tienen diferentes valores en el número de oxidación por lo tanto la fórmula clínica quedaría de la siguiente forma el 2 del oxígeno pasa para el rodio y el 4 del rodio pasa para el oxígeno ¿qué sucede aquí? aquí sucede algo muy particular y ojalá ustedes pues lo tengan presente cuando estén elaborando fórmulas clínicas fíjense que los subíndices ambos son pares y como son pares significa que son divisibles ¿verdad? entonces como son divisibles significa que estos números yo los puedo simplificar porque por ejemplo mitad de 2 es 1 mitad de 4 es 2 al simplificar voy a pasar una rayita aquí para indicar que hemos simplificado ¿sí? entonces quedaría la siguiente forma mitad de 2 es 1 no se escribe mitad de 4 es 2 por esa razón la fórmula simplificada cuando el rodio maneja más 4 es RH o 2 que es totalmente y fíjense ustedes que estas 3 fórmulas clínicas son totalmente diferentes ¿verdad? son totalmente diferentes porque tienen diferentes cantidades de átomos ¿listo? bien de acuerdo que lo entendí entonces vamos a darles el nombre al cuadro entonces iniciamos con la nomenclatura tradicional ¿saben qué traje tradicional? aquí es todo y aquí escribimos sistemática lo mismo hacemos para este segundo caso tradicional stop y sistemática y por último acá en esta tercera casa tradicional stop y la sistemática bien de acuerdo con los anteriores entonces vamos a darle los nomenclos tradicional fíjense que aquí el rollo tiene 3 estados de oxidación entonces como el rollo tiene 3 estados de oxidación ahora sí se van a comenzar a utilizar préfilos también recuerden que los sulfilos se usan cuando el elemento tiene 2 estados de oxidación solamente los sulfilos cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación como por ejemplo aquí en el rollo no solamente vamos a utilizar los sulfilos sino que ya se empiezan a utilizar los préfilos ¿oyeron ya? para que tengan eso allí muy de presente terminamos un módico entonces utilicemos entonces sulfilos y prefilos para nombrar de acuerdo con la nomenclos tradicional de acuerdo con lo anterior que daría de la siguiente manera entonces primero significa la palabra óxido y esto siempre se aplica óxido como vamos a utilizar sulfilos y prefilos ya recuerden que ya la preposición de nos emplea óxido de no el de ya desaparece simplemente óxido la raíz del elemento en este caso el rollo sí obviamente sí pero antes de eso vamos a utilizar los prefilos recuerden que los prefilos son palabras que se escriben antes de otra ¿cierto? recuerden que la palabra principal aquí es rollo entonces como en este primer caso yo estoy trabajando con el menor estado de oxidación de los tres ¿verdad? que es más dos entonces aquí yo voy a utilizar este primer prefijo que se llama hipo entonces yo lo coloco óxido hipo ahora sí el nombre del rodio y como este más dos es el menor de los tres voy a utilizar el sufijo óxido entonces fíjense que en este primer caso utilicé en primer lugar el prefijo hipo y también utilicé el sufijo oso aquí una combinación de prefijos con sufijos en la palabra rodino entonces el nombre es óxido hipo rodino antes de continuar les quiero hacer una actuación en este caso que hay tres estados de oxidación siempre los dos menores ¿verdad? van a terminar en oso y siempre el mayor de los tres va a terminar en hijo es muy importante que tengan esto en cuenta para que no se vayan de pronto a confundir acá en estos nombres vamos a asignar directamente el nombre según la manera tradicional para esta segunda fórmula óxido como voy a trabajar ya con el segundo estado de oxidación ya no voy a utilizar prefijos simplemente voy a utilizar el sufijo oso porque fíjate que ya te lo indique aquí entonces sería óxido rodino y oso ¿si? es decir cuando el elemento tiene tres estados de oxidación el número de oxidación que va en el centro únicamente allí se aplica el sufijo oso únicamente el sufijo oso no se utiliza el clima ni nada más y ahora este último caso que es más cuatro ¿verdad? tenemos el mayor estado de oxidación ¿qué pasa aquí? escribimos la palabra óxido la raíz del rodio el rodio vamos a escribir rodio y miren lo que yo escribí acá que en este caso cuando tiene tres estados de oxidación el mayor de los tres va a terminar en hijo entonces según eso fíjense que aquí utilice el sufijo hico mira aquí está el mayor de los tres óxido rodio y fíjense que tiene nombres diferentes óxido rodioso óxido rodioso y óxido rodio ¿cierto? muy bien ahora pasamos entonces en la que indicamos entre paréntesis el número de oxidación del rodio entonces sería óxido del rodio y entre paréntesis ¿cuál es el estado de oxidación del rodio aquí? dos porque lo escribimos en romano para este segundo caso sería óxido del rodio y entre paréntesis tres en número romano y en este otro caso sería óxido del rodio y entre paréntesis el número el número del estado de oxidación del rodio también lo romano y nos queda entonces la nomenclatura sistemática en donde se indica la cantidad de átomos recuerden que aquí están presentes un átomo de rodio y un átomo de oxígeno y yo simplemente puedo colocar monóxido monóxido de monorodio o simplemente óxido de rodio para cortar espacios simplemente escribí óxido de rodio pero recuerden que también se puede monóxido de monorodio en este caso ¿cómo sería? sería al tres átomos de oxígeno entonces sería tridóxido de ¿cuánto rodio hay aquí? hay dos rodios tridóxido de y rodio ¿cierto? y para este último caso me voy a basar en la fórmula que simplifique entonces sería dióxido de rodio de rodio porque fíjense que hay un solo rodio fíjense que empleando cualquiera de estas tres nomenclaturas en cada una de estas fórmulas siempre van a tener nombres diferentes y por eso es la importancia muchachos de este tema porque gracias a este tema podemos diferenciar un compuesto de otro aunque ese compuesto tenga la misma clase de elementos clínicos como lo hemos observado hasta ahora y por último muchachos vamos a explicar el ejemplo que el elemento cloro el elemento cloro tiene cuatro estados de oxidación tiene cuatro estados de oxidación y ya se lo voy a identificar aquí en el tablero permítanme y borro esta información entonces se dijo que el ahora vamos a tener en cuenta el cloro el símbolo del elemento cloro es Cl y tiene los siguientes estados de oxidación más uno más tres más cinco y más siete si este cloro tiene cuatro estados de oxidación significa que va a permitir la elaboración de cuatro fórmulas químicas porque se sigue aplicando el mismo principio que dice que la cantidad de números de oxidación es directamente proporcional con la cantidad de fórmulas químicas que se elaboran entonces aquí tenemos que elaborar cuatro fórmulas químicas y decimos entonces primero sentir el símbolo del cloro el oxígeno aquí tendríamos la primera aquí tendríamos la segunda voy a escribir la seminúcula para que no vayan a pensar que es mayúscula es una L minúscula aquí tendríamos la tercera y aquí tendríamos la cuarta por una química ¿listo? ahora observemos si tienen su índice bueno para ello es importante entonces iniciar con más uno sabemos que el oxígeno es menos dos fíjense que tiene diferente valor en el número de oxidación por lo tanto el uno del cloro pasa al oxígeno que no se active y el dos del oxígeno pasa al cloro ¿cierto? quedando de la siguiente forma Cl2O esta sería la fórmula correcta para el primer óxido que se forma con el cloro cuando trabaja el cloro con más uno ahora con más tres más tres el cloro menos dos el oxígeno tienen diferente valor en el número de oxidación entonces el dos del oxígeno para el cloro y el tres del cloro para el oxígeno de esta manera la fórmula clínica correcta aquí es Cl2O3 aquí tenemos la fórmula correcta luego trabajamos con más cinco con más cinco vamos a escribirlo bien más cinco y menos dos se aplica lo mismo tiene diferente valor en el número de oxidación entonces el dos del oxígeno para el cloro y el cinco del cloro para el oxígeno de esta manera la fórmula correcta aquí sería Cl2O5 y por último tenemos el cloro cuando trabaja con más siete el dos del oxígeno para el cloro y el siete del cloro para el oxígeno de esta manera la fórmula correcta es Cl2O7 y lo encerramos en ese recuadro ahora sí teniendo ya definidas cuáles son las fórmulas químicas para cada uno de los óxidos que se forman con el cloro procedemos ahora a los nombres de acuerdo con la nomenclatura tradicional la nomenclatura store y la nomenclatura sistemática en este segundo caso tradicional store y sistemática en este tercer caso tradicional stock y sistemática y en este último caso lo tenemos tradicional stock y sistemática bien de acuerdo con todo lo que se ha explicado entonces procedemos acá antes de iniciar con la nomenclatura tradicional así como les hice una salvedad una vez anterior también aquí se la voy a hacer como en este caso tiene cuatro estados de oxidación los dos menores siempre terminarán en oso mientras que los dos mayores siempre terminarán en hijo porque estos son los sufilos ahora cuando se emplean los prefilos como este tiene cuatro estados de oxidación el menor de los cuatro es el que va a tener el prefijo hijo y el mayor fíjense que hijo se usa en el menor de los cuatro en el menor de los cuatro estados de oxidación y el segundo prefijo que es per siempre se va a utilizar en el mayor de los cuatro estados de oxidación es decir que yo voy a utilizar los prefijos y voy a ver únicamente en aquellos elementos clínicos que van a tener cuatro estados de oxidación si tiene tres solamente se utiliza hipo pero si tiene cuatro como en este caso se usa hipo para el menor de los cuatro y per para el mayor de los cuatro si el elemento tiene más de cinco estados de oxidación ya no vamos a utilizar entonces la nomenclatura tradicional sino que vamos a utilizar la nomenclatura estados y solamente la sistema está listo cuando tiene cinco o más bien entonces enfoquemos en esta parte como ya dijimos que los dos menores tendrán el sufijo oso y los dos mayores el sufijo hijo y que además el menor de los cuatro tendrá el prefijo hijo y que el mayor de los cuatro tendrá el prefijo per ahora sí puedo entonces dar el nombre para este primer caso que está trabajando con el menor estado de oxidación de los cuatro óxido la raíz del cloro que es cloro recuerden un momentito que como este es el menor de los cuatro fíjense que aquí ya lo indiqué el prefijo hipo cloro y el sufijo oso fíjense que aquí utilicé tanto el prefijo como el sufijo prefijo hipo y sufijo oso y estoy cumpliendo con lo que previamente había indicado acá si segundo caso óxido fíjense que como este es más tres en este no se coloca sufijo perdón prefijo entonces sería simplemente óxido cloroso fíjense que únicamente utilicé el sufijo oso y sigo cumpliendo con lo que previamente había dicho nos vamos al tercer caso que es más cinco óxido que nos dice acá que van a terminar en el sufijo higo aún no empleo prefijo óxido clorico y aquí estoy indicando el sufijo y para el último caso que es más siete entonces aquí óxido y aquí me dicen que yo utilizo el prefijo per la palabra la raíz del cloro terminando en el sufijo higos fíjense que aquí utilicé prefijo y sufijo prefijo per sufijo y se dan cuenta ustedes que necesariamente reciben nombres diferentes óxido hipocloroso óxido cloroso óxido clorico y óxido perclorico lo cual da a entender que obviamente se tratan de sustancias diferentes con propiedades obviamente químicas diferentes bien ahora nos vamos a nominatizar esto simplemente óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación del cloro en este caso es uno lo mismo en el siguiente caso óxido de cloro siguiente entre paréntesis el estado de oxidación que es tres tercer caso óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación que en este caso es cinco cinco cuarto caso óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación el número de los mayores aquí está y por último tenemos la nueva infraestructura sistemática en la que indicamos la cantidad de átomos que están presentes hay un solo átomo de oxígeno podría ser monóxido o simplemente óxido de dicloro monóxido de dicloro o también óxido de dicloro cualquiera de los mayores correctos en este caso sería hay tres átomos de oxígeno entonces es trióxido de ¿cuántos cloros hay aquí? entonces dicloro trióxido de dicloro en la misma infraestructura sistemática para este caso hay cinco oxígenos como hay cinco sería tentóxido de dicloro y en este caso que hay siete oxígenos sería etóxido de dicloro y se dan cuenta entonces ustedes muchachos que estas cuatro fórmulas recibirán nombres diferentes dependiendo de la nomenclatura que se usa por último entonces vas a realizar en el diario de campo de química las siguientes actividades vamos a iniciar con la pregunta número 15 que es interpretativa dice que de acuerdo con los ejercicios explicados ¿en qué casos se usan los prefijos y los sufijos? viene entonces la pregunta 16 que son ejercicios de aplicación te piden que realices las fórmulas químicas vas a indicar además el tipo de óxido que se forma es decir si es óxido básico ácido o neutro y vas a indicar los nombres de acuerdo con las tres nomenclaturas que te fueron explicadas previamente estos ejercicios van a ser resueltos en su totalidad en el diario de campo de química es decir que vas a elaborar todas las fórmulas químicas que se forman de los óxidos cuando el oxígeno se combina con todos los elementos de la tabla periódica los únicos que no vas a realizar son los cuatro elementos que tomé de ejemplo para explicarte y luego viene un taller que es un cuadro comparativo donde te piden que completes el siguiente cuadro en donde se comparan los óxidos básicos ácidos y neutros como los vas a comparar teniendo en cuenta estos criterios de comparación por ejemplo el primer criterio es elemento con el que se combina el oxígeno que tú anotas aquí en cada uno de ellos estado de oxidación que adquiere el oxígeno aquí en la guía ya se te ha indicado y también en la explicación estado de oxidación que adquieren los elementos con quien se une el oxígeno indica si es positivo o si es negativo y con esto terminamos esta clase número 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!